Martes de Soy Sano. Así es. Martes de información útil para que tomemos día a día en relación a nuestra alimentación. Que nos puede hacer o nos da un beneficio o nos puede perjudicar. Así es, la alimentación es así. El tema de hoy es increíble. A ver, hoy vamos a hablar de cómo perder grasa abdominal por las noches. Así de simple. Así de simple. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la República. Gracias por acompañarnos en todas las plataformas de Grupo Imagen. Y hoy en especial saludamos a nuestros amigos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de Imagen Nuevo Laredo, en el 94.1 de FM. Bienvenido, mi querido Moisés Heredia, director de Soy Sano, con estos temas de cómo perder grasa abdominal por las noches. Pues, ¿cómo? Oye, qué interesante cuando tocaras el micrófono te transforman, ¿eh? Eso es cierto, ¿verdad? Te transformas. Es que les voy a decir, venía un poco con la pila baja. Así como que la verdad es que estoy cansada. Esa es la realidad. Es vacaciones. Necesitas ya tomar otras vacaciones. Sí, necesito unas vacacioncitas. Pero... Te vi a grabar el teléfono y yo dije, el micrófono, y dije no. Pero a veces que fueras a cantar o fueras a hacer un... Pues sí. Y luego les canto. Que también canto, ¿no? Sí, sí. Sí lo sé. A ver, venga, mi querido Moisés. ¿Cómo bajo la grasa abdominal por las noches? Que no sea yendo al gimnasio, haciendo abdominales, etc. Hay varias cositas que se pueden hacer. En primer lugar, debemos ver qué es lo que puede traer como consecuencia el exceso de grasa en el organismo. La primera parte es concientizarnos. La segunda parte del programa es hablarles sobre qué pueden hacer para mejorar. Entonces, el primer punto es, la grasa abdominal puede afectar la vida sexual de los hombres. Sí. Los hombres que tienen una importante acumulación de grasa abdominal tienen menos masa muscular. Menos tono muscular tienen menos fuerza. Sus niveles de energía y su líbido, deseo sexual, disminuyen en comparación a los hombres que están en forma. Uno a veces puede decir, bueno, y sacar conclusiones, bueno, ese hombre en forma de seguro que está bien sexualmente. Obviamente que tiene una buena relación. Porque cuando uno hace ejercicios, realmente tiene más tono muscular. El tener más tono muscular realmente tiene más energía y más líbido. Una persona con obesidad, obviamente, que a veces hasta prefiere comer o prefiere hacer otras cosas que tener relaciones porque no se desempeña bien o porque tal vez no se satisface bien o no cree que tiene capacidad para satisfacer a alguien. Porque se cansa también mucho, ¿no, Moy? O sea, no tiene esa capacidad física. Además de que, y lo voy a decir con todo el respeto, quienes están, los hombres que están muy panzones, y hablamos de los hombres ahorita y lo decías de la panza, después no se ven el pene. O sea, porque hay tanta grasa que se mete. O sea, está como hundido. En el momento justo que incluso hay hasta técnicas como disque visualmente, agrandar el pene y lo pongo entre comillas, es porque quitan esa grasita y entonces se expone más. Pero entonces, imagínate a alguien. Solo por exposición. Solo por exposición. Imagínate a alguien que tiene una grasa tan importante que lo cubre. Sí, porque la grasa te va cubriendo en la parte abdominal y después va bajando. Sí, va para abajo. Así es. Las personas con acumulación de grasa abdominal son más propensas a sufrir diabetes tipo 2. Sí. Interesante que la diabetes en el hombre está más relacionada a la disfunción eréctil. Entre un 30% a un 50% de los hombres padece esta enfermedad. Diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente eso trae grandes consecuencias. Número uno, hacer actividad física. Necesitamos hacerla para no perder la masa muscular, para que la ropa te asiente bien. Y por el otro lado, para que tu vida sexual pueda... Porque mejora tu capacidad. Necesitamos hacer una enfermedad cardiovascular, si lo podemos mencionar así. Otro punto también es, los hombres con una cintura mayor a 102 centímetros son 22 veces más propensos a desarrollar diabetes. Hay en la tono. 22 veces más propensos. No, bueno. Las mujeres con una cintura superior a 88 centímetros son 32 veces más propensas a desarrollar la diabetes. Entonces, el tamaño de nuestra circunferencia de la cintura va a depender de desarrollar el síndrome metabólico que es una enfermedad cardiovascular o la diabetes. Interesante, me medí la cintura hace unos días porque estoy haciendo una dieta sin gluten. Y bajé tres kilos y medio o tres centímetros y medio de panza. Y me quedé contento porque cada vez que uno va perdiendo algunos centímetros de grasa, eso te va ayudando a recuperar tu salud. Obviamente que una persona después de los 30 años su metabolismo cambia. Yo ya tengo más de 30 años. Interesante que dije, voy a hacer algo para ver si bajo algunos centímetros. No necesito mucho. Pero tú eres delgado. Pero algunos. Pero quería llegar a una cierta talla. Eso está muy bien. Te sigues cuidando aún siendo delgado. Y eso ayuda muchísimo para no tener diabetes o una enfermedad cardiovascular. Así es. Entonces, hágame un favor, querida amiga o querido amigo, agarres una cinta métrica y mídase a la altura del ombligo. Y vea cuánto tiene. El resultado no se preocupe. Si es un resultado donde usted dice, bueno, yo tengo más de 102 y soy hombre. Tengo más de 88 y soy mujer. No se preocupe porque voy a dar soluciones para eso. Eso es lo que necesitamos. Tips. La acumulación de grasa en la zona abdominal es más frecuente en hombres que en mujeres. Es interesante que cuando... En la zona abdominal. Sí. Sí, como que hay hombres más panzones. Aunque las mujeres como que se reparten todo, ¿no? Es que eso se llama obesidad genoide o obesidad androide. Sí. La obesidad genoide es pera. Como una pera. Como una pera. Que es engordas hacia abajo. Sí. Las piernas, chaparreras, pompas y todo. Y obesidad androide es tipo manzana, que es hacia arriba. Como más panza. Más pancita. Entonces, cuando consumimos grasa, esa grasa, después de una hora, después de una hora, la grasa va directamente a las caderas, a los muslos y a los glúteos. Ay. Después de una hora. Ay. Y eso comienza a afectar los órganos internos. Interesante decir que a veces nosotros decimos, tengo algo de grasa abdominal. Pero cuando la grasa se llena alrededor de los órganos y ya no cabe más, entonces comienza a salir. Es que eso es lo que pasa, Moe. Pensamos que nada más engordamos por fuera. Pero también nuestros órganos, nuestras vísceras, hay grasa alrededor de ellas. No nada más es hacia afuera. No nada más es como hay, bueno, estoy incrementando kilos, pero de panza. El hígado graso, por ejemplo, hay grasa. El corazón, el hígado. O sea, de verdad, engordas por dentro. Por ejemplo, también la gente ronca porque engorda su vía aérea. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver ahora algunos factores que acumulan más grasa en el abdomen. La falta de ejercicio físico, eso no hay ni qué decirlo. Universidad Norteamericana John Hawkins manifiesta realmente nuevamente que la grasa se acumula en el abdomen. Por eso el sedentarismo realmente aumenta tremendamente la grasa adiposa en el abdomen y eso trae consecuencias. El exceso de alcohol, otro estudio publicado por el periódico clínico de nutrición europeo, revela que el consumir alcohol aumenta o predispone un 50% a más en generar grasa abdominal. Ahí en la torre. O sea que si usted consume alcohol, tiene 50% a más de predisposición para generar grasa de origen abdominal. El desorden hormonal, otro factor también que acumula grasa. Según la nutrición hospitalaria en sus publicaciones, una mala regulación hormonal o ciertas hormonas que interfieren en el metabolismo de los ácidos grasos y en el crecimiento se relacionan con una mayor predisposición a acumular grasa en el abdomen. El factor hormonal. ¿Por qué las mujeres tienen más predisposición a ser obesas? Por las hormonas. Es la verdad que sí. A ver, entonces, decíamos, falta de ejercicio, sedentarismo, el exceso de alcohol, que después pensamos, ¿por qué el alcohol? Pues ahí, es carbohidrato y el carbohidrato cuando no lo gasta se convierte en grasa. Es muy sencillo, es como una cuenta de banco. Le metes, guardas. Así es. No lo gastas, se sigue guardando. Así es. Así de simple. Hasta el cigarro. Y hay ciertos alimentos que causan más grasa abdominal, que son el pan dulce, las galletas, helados con crema y grasa, los refrescos, cerveza por excelencia, mayonesa y aderezos. Son alimentos que tienen mayor predisposición a aumentar la grasa abdominal, que ya hemos hablado que es tremendamente perjudicial. Porque si tú engordas bien, engordas brazos, piernas, y vas engordando en todo tu cuerpo parejo, engordas, no es tan saludable, pero es más saludable que engordas solamente la panza. En la torre. Sí, porque una persona que engorda parejo, obviamente hace ejercicio y parejo va a ir perdiendo. Una persona que engorda solamente la panza y nada más en su cuerpo, tiene mayor predisposición a las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, cáncer. E incluso el cáncer. Exactamente es lo que te iba a decir. O sea, la grasa no nada más y lo volvemos a repetir, no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estamos hablando... ¡Ay! Me emocioné. ¿Cómo perder grasa abdominal por las noches? Ok. A ver, rapidísimo, me está preguntando Saúl Pérez, Saúl, Saúlito, a través de Twitter, etel-bajosoriano. ¿Para hipotiroidismo algún consejo para acelerar el metabolismo con esta condición? Bueno, lo que le puedo recomendar, existen muchas recomendaciones en el libro Soy Sano, tanto para hipotiroidismo como para hipertiroidismo. No se vayan a confundir, es hipo e hipertiroidismo. Son dos condiciones diferentes. Entonces, para esta glándula realmente existen varios consejos. Ahora, recuerde que tiene que ser la respuesta correcta. ¿Por qué motivo? Si usted tiene hipotiroidismo... ¿Y hace cosas para hipotiroidismo? ¿Y hace algo para hipertiroidismo? Para hipotiroidismo no le ve bien. Ya deberíamos entender que el azúcar es extremadamente dañina. Y el pan dulce, galletas, helados, los refrescos. Si usted se pone a ver cuántas cucharadas de azúcar tiene un refresco, va a entender por qué se acumula cuando no se gasta en el abdomen. Interesante que el té de la jamaica... Ya vamos a pasar a los que sí son buenos, a los que sí debemos. El té de la flor de jamaica tiene una sustancia llamada alfa amilasa. Esta sustancia ayuda a quemar carbohidratos después que los consumimos. Si usted ha cenado carbohidratos, un té de la flor de jamaica sin azúcar... A ver, pregunto. ¿Es lo mismo un té que un agua de jamaica? No, porque el agua de jamaica le ponen azúcar. No, ¿y si no le pongo azúcar? Bueno, si no le ponen no hay ningún problema. Pero es la misma cosa. Sí, es bueno que lo utilice, pero se toma como té 15 minutos después de iniciada la digestión porque es un agua más tibia y el cuerpo tiene la capacidad de metabolizarla mejor. Cuando el agua es fría o es muy caliente, no sirve mucho. En este caso para ayudar a acelerar la digestión. La Facultad de Medicina de Chung Chan en Taiwán reveló que además ayuda a disminuir en un 35% el colesterol malo y en un 19% de los triglicéridos. Esto estamos hablando que es la flor de jamaica. Flor de jamaica. Es un excelente diurético, excelente desintoxicante, ayuda a desinflamar y ayuda a bajar de peso. Además te ayuda a sentirte más ligero y menos inflamado. Agua con limón y chía. Según la Universidad de Isfaran en Irán reveló que el limón quema grasa. Contiene vitamina C y antioxidantes que contribuyen a eliminar las toxinas que impiden que baje de peso. Entonces aquí viene el punto principal. Dos cucharadas de semillas de chía, que acá somos el principal país productor de esta semilla y exportador. Y es barata. Y los japoneses la compran, pero... Carísima. Dos cucharadas de la semilla de chía, jugo de dos limones y un litro de agua. Ok. Esto vas a tomar todos los días. Aparte te va a darte energía. Si tienes cansancio, fatiga física, fatiga mental, vas a consumir agua de chía con limón. Aumenta la energía, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a quemar grasas. Y aparte de eso también te ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Ahora, ¿por qué el limón? El otro día habíamos hablado sobre esto. El limón acelera el metabolismo y hace con que la digestión sea más rápida. Entonces, en otras palabras, ayuda con que la persona pueda bajar de peso de una manera natural. Estudios de la Universidad Autónoma de Yucatán. La chía tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua y expandirse en el estómago, lo cual favorece la saciedad y evita que comas de más. ¿Te das cuenta que la chía forma una gelatina? Sí, como gelatina. Y eso es lo que ayuda a controlar algo que se llama adicción por la comida. Que es peor que la adicción a las drogas. No, bueno. Así de simples. Sí, hemos hecho programas de comedores compulsivos y es algo que se tiene que tratar. A ver, entonces, agua con limón y chía, té de jamaica, ¿qué más? Bueno, quiero recomendarles utilizar un té que se llama té de manzanilla. Ah, el de manzanilla. Oye, la manzanilla es riquísima, pero comprela no en polvo, sino compre la propia planta. La plantita de manzanilla. ¿Por qué motivo? Realmente está más conservada. Y aparte de eso, el té de manzanilla es utilizado como para dolores de estómago y para aquellas que tienen inflamación del intestino. A veces usted no está gordo, está inflamado. Eso es cierto. Porque, mira, he hecho algunos casos con algunas personas y les doy primero algunos test desintoxicantes y después test desinflamativos. Y la persona le mido la cintura. ¿Y baja? Bajó tremendamente, digo, pero con tan poco tiempo. Porque la persona no tenía grasa. Lo que tenía era inflamación. O sea, tenía grasa. Pero no tanta como lo que la circunferencia de la cintura demostraba. Por la inflamación. Entonces, obviamente que siempre que hay inflamación hay grasa. Entonces, el punto principal es tomar el té de manzanilla. Te ayuda a reducir la inflamación, el dolor de estómago. Aparte de eso, también ayuda por los aceites volátiles como el alfa-bisabolol y otros flavonoides. Ayuda a combatir la inflamación del cuerpo. Entonces, es muy bueno para personas que sufren de problemas de origen intestinal. Otro punto también que quiero darles es el té de arándanos. ¿Cómo té de arándanos? En la vida había habido del té de arándanos. Bueno, vamos a utilizar un té. Se oye rico. Se oye rico. Y es rico mismo porque la fruta es rica. Es delicioso. Es como el jugo de arándanos que te echas ahí. Bueno, no, no te voy a decir qué, pero con mosquita, ¿no? Porque tú no tomas, yo sé. Según un estudio de la Universidad de Mujeres de Texas en Dentro, en Estados Unidos, el consumo de arándanos ayuda a combatir la obesidad. Qué rico. Y contribuye así a frenar el desarrollo de las células grasas adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar el té de arándanos. Se puede consumir la propia fruta. ¿Cómo también puedes utilizar un té? Solamente es tomar caliente el agua de los arándanos. Así. Y luego te echas los arándanos. Y así de simple. Que también son muy buenos. Muy, pero muy buenos. Todas estas bebidas son ideales para tomarlas en la noche porque permiten descansar por lo menos ocho horas diarias para que el cuerpo se recupere. Ya que de lo contrario, nuestro organismo activa una defensa la cual impida adelgazar. ¿Por qué hoy he citado muchos tés? ¿Por qué? Porque usted puede adelgazar mientras está durmiendo. Porque te lo tomas y empiezan a... Lo que tú consumes antes de dormir puede ser que te aumente de peso o puede ser que te ayude a bajar de peso. Y eso es lo que queremos. Por eso son tés. Por eso que son tés. Cada uno de estos tés te ayuda de una manera increíble a bajar de peso. Eso es lo que necesitas. Quemando grasas. Oye, me está preguntando, antes de irme a una pausa, me está preguntando mi querido Memo Soria a través de Twitter. Dice, ¿qué pasa con los sobres de Clay, Tang, todas esas sobrecitos de bebidas? Me dice que si son igual que los refrescos, es cuestión de cantidad de azúcar. Yo creo que sí, mi querido Memo. Chécate la cantidad de azúcar que tienen y también te mandamos un saludo. Yo creo que lo ideal es lo más natural. Así, si quieres una agüita de naranja, en vez de echarte un sobrecito de esos, prepara un agua con un poco de naranja. Yo siempre le digo a las personas, vuelvan a lo básico, vuelvan a lo natural. Y a lo natural. Tienen menos azúcar, menos conservadores, y entonces tú controlas el azúcar. El último consejo. Científicos de la Academia Americana de Neurología demostraron que entre 20 a 55 años, el exceso de grasa también incrementa el riesgo de padecer migrañas y jaquecas. ¿Cuántas personas tienen jaquecas? De cada tres mujeres, una de ellas sufre de migrañas. Las migrañas están dentro de las 20 enfermedades discapacitantes del mundo. ¿Y qué tengo que tomar? No, acá nos dice el estudio que el exceso de grasa aumenta o incrementa el riesgo de padecer migrañas o jaquecas. Aquí en Bien y Saludable. A ver, mi querido Moy Heredia, yo sé que te encanta dar información útil, siempre con esas bases científicas que me encanta de ti, pero ¿dónde encontramos todo esto? Todo, lo de los tés, la chía, aquí me preguntan qué onda para la próstata, todo. Bueno, la respuesta a muchas preguntas está en el libro Suizano. ¿Y dónde lo encontramos? El libro lo encontramos con 2.000 consejos naturales para 289 padecimientos. Ahí tiene la para la prostatitis, colesterol, triglicéridos, obesidad, gastritis, colon irritado, 289 enfermedades. Cada una de ellas trae las causas, síntomas y soluciones a base de 54 frutas, 47 verduras y 14 semillas y cereales. Me encanta. Todo de una manera natural, cómo utilizar los recursos que están al alcance de nuestro humano de una manera económica y fácil. Para adquirir libros Suizano es muy fácil, ya son más de 250.000 libros vendidos aquí en México, solamente tiene que marcar al 01-800-777-0707, 01-800-777-0707. Si es de las primeras 50 personas en marcar, tenemos 50 paguetitos exclusivos, solamente 50 paguetitos exclusivos para las primeras 50 personas que marquen, porque al comprar Suizano le vamos a dar de regalo el recetario con 200 recetas de cocina, el libro Cómo encontrar la Paz Interior de Motivación y Autoayuda, el libro Plan de 20 días para bajar de peso, 20 días sí o sí lo puede bajar de peso, los costos de envío corren por Suizano y puede pagarlo a meses sin intereses. ¿Y el regalito de...? 0-1-800-777-0707. 0-1-800-777-0707. Primeras 50 personas que llamen, se llevan 50 paquetes únicos que tenemos por el día Hoy tenemos el libro de Soy Sano, el libro de Paz Interior, el recetario y el plan de 20 días, costos de envío y plan a pago sin intereses. Con tarjetas participantes. Está maravilloso. De verdad, dénsele oportunidad de conocer este maravilloso libro. Mi querido Moyeredia, como siempre un placer. Muchas gracias. 0-1-800-777-0707. Primeras 50 personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Moy. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Gracias. 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 Gracias por ver el video.